La relación con los chicos de la Bersuite, ¿cómo está? Mal. Todavía hay dolor, hay mucho dolor, todavía hay reclamos, todavía hay cosas que nos unen pero no desde el amor. ¿Terminaron de entender alguna vez por qué te fuiste o no? Yo no me fui de Bersuite, yo fui expulsado de Bersuite, ellos eran mis amigos, yo... Te escuché estos días decir que fueron muy difíciles los primeros meses para vos después de esa salida. Los primeros meses y ahora también, yo veo videos, veo cosas y se me caen las lágrimas, o sea, Bersuite no se separa por una cuestión artística, se separa por una cuestión humana. ¿Es difícil convivir con el éxito? El éxito para mí es... justamente el éxito hace visible lo que el fracaso esconde. No hay un trofeo por el cual pelear, que es el reconocimiento de la gente, que es para los músicos y para los artistas, eso es Dios, el reconocimiento de la gente. Es Dios. Entonces, mientras eso no ocurre, parece que no habría problemas. En cambio, cuando eso empieza a haber, cuando empieza a sobrar dinero, cuando hay mucho éxito, los pechos se empiezan a inflar y cada uno considera que esto que está pasando por uno y que no es reconocido por el otro como corresponde. Si no lo decís, si realmente no lo decís, continúas adelante y tenés más éxito. Porque ¿quién se atreve a decir, por ejemplo, yo soy competitivo, yo soy ambicioso? No, siempre es más fácil decir, el pelado es competitivo, el pelado es ambicioso, el pelado es el que quiere poner la cara en los medios, el pelado es el que se coge las minas, el pelado es el que toma la merca, el pelado es absolutamente todo. Y yo me hago cargo de todo, claro, pero ¿qué pasa si el pelado se va? Yo me crucifico adelante en los ojos de la gente, tengo valor para hacerlo, la gente lo ha visto, varias veces me ha visto inmolado, puedo suicidarme. ¿Podría suicidarte? Es una buena pregunta, yo en este momento no. ¿Alguna vez lo pensaste? Sí, y lo intenté también, sí, 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 en otros momentos de mi vida, cuando tenía otra energía y cuando era más inconsciente, en una época donde no me quería y consideraba que no valía nada, que me ha pasado mucho eso. No, en este momento no lo haría porque... ¿Las drogas tuvieron que ver con eso? No, al contrario, las drogas ayudan a no conectarte con tus dolores y demás, es una buena anestesia en algunos casos. Soy como nadie, soy diferente, yo soy mi dios. Empezar a cambiando...